De meses atrás, el Partido Campesino Popular realiza trabajos de posesionamiento en diversos sectores de la entidad. En Saltillo, los comités de base ya se preparan para el próximo 1 de noviembre, día en que da inicio el proceso electoral para renovar la gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. En todas las colonias estamos organizando nuestros comités de base y nuestros comités seccionales, sobre todo en el municipio de Saltillo, en cada colonia que estamos trabajando, en cada colonia que se abre un comité de base y en su seccional. En esta ocasión nos tocó estar aquí en la colonia Girasol y estamos trabajando con la gente, sobre todo en la cuestión de organizarnos. Sabemos que el proceso electoral empieza el 1 de noviembre, entonces estamos armando nuestros cuadros, nuestra estructura con nuestra gente. Sobre todo ahorita lo que ha resaltado mucho nuestro presidente, el licenciado José Luis López Cepeda, es intentar nosotros irnos por las candidaturas nosotros, nuestros candidatos propios, sacar nuestros propios cuadros. Entonces vamos impulsando, sobre todo de los jóvenes, de los padres de familia, empezamos a trabajar. A veces nos hemos cedido en alianzas, en representación, y vemos que al final de cuentas nos representan y ven el beneficio que nosotros estamos trabajando por la gente. A esta fecha el Instituto Político tiene la afilación de aproximadamente 40 mil ciudadanos a lo largo de todo el estado de Coahuila. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.